Sara, como líder de Los Cuervos, ¿sientes impresión ante el comienzo de la gira? Siento que hay un error en la impresión de los carteles de la gira. Porque el grupo cabeza de cartel deberíamos ser nosotros. Con los chulitos que son, les tiene que sentar fatal ir de tenoneros. Somos rockeros. Los focos no les dan porque son estrellas, sino porque aún les da miedo la oscuridad. Que ni me chupo el dedo ni soy boba niñata. Hay que hacer algo. Me paso la vida haciendo planes con los Pop4U. ¡Claro eso es! Tengo un montón de proyectos para ellos. ¿Por qué nos dijimos que me da un calambre? ¿Tú qué opinas, Lucas? Que a mí me da lo mismo. No, lo mismo no. Que tus calambres va a quedar muy raro. Su música los separa. Solo los une la gira. Estreno el 4 de marzo a las 9 y cuarto de la noche en Wheelock Viernes de Disney Channel.